No te voy a olvidar, aunque tú te vayas, no te voy a olvidar, aunque no regreses, no te voy a olvidar, si sé que jamás a tu lado estaré tan feliz como ayer, tan feliz como hoy, a tu lado estaré tan feliz como ayer, tan feliz como hoy. Tú no me verás llorar, como un niño, no, como un hombre tal vez, yo te esperaré, no te voy a olvidar, si sé que jamás a tu lado estaré tan feliz como ayer, tan feliz como hoy, y regresarás, lo sé yo muy bien, porque vivo yo recuerdos de ayer, recuerdos que hoy gritan en tu ser, un mayo feliz, tú en mí estarás feliz otra vez, y un mundo de rosas pondré yo a tus pies, tú regresarás, lo sé yo muy bien, y serás feliz. No te voy a olvidar, aunque tú te vayas, no te voy a olvidar, aunque no regreses, no te voy a olvidar, si sé que jamás a tu lado estaré tan feliz como ayer, tan feliz como hoy, a tu lado estaré tan feliz como ayer, tan feliz como hoy. No te voy a olvidar, aunque tú te vayas, no te voy a olvidar, aunque no regreses, no te voy a olvidar, aunque no regreses, no te voy a olvidar, aunque no te vayas, ¡Suscríbete al canal!